Amigos, bienvenidos a una emisión más de esto que es Rose Brief Now, lo mejor en publicidad, marketing e innovación. Mi nombre es Memo Quintana y comenzamos. Pedro Egea, CEO de Herrero, anunció la incorporación de Luis Guillén y Víctor Figueroa como los nuevos líderes creativos en la agencia. Todo un Dream Team. Fernanda Fontes fue nombrada nueva directora de contenido en FNASCA, Sachi & Sachi, Brasil. ¡Felicidades! ¡Parabéns! El Ojo de Iberoamérica ha anunciado a sus nuevos presidentes de jurado. Entre ellos se encuentran Luis Gaitán, Ciro Sarmiento, Luis Sánchez, José María Roca de Viñals, Luciana Cani, entre muchos otros más. ¡Ojo con el ojo! Y ojo, tenemos una cobertura especial. Esta semana ADD Puebla realizó una conferencia con el gran Pepe Becker, CEO de Becker Social Land. Vamos a ver qué pasó en esta nota increíble. Nos encontramos con los amigos de ADD Puebla en la plática El Poder de una Idea de Pepe Becker. Acompáñenme a ver qué pasa. Lo que buscábamos es empaparnos de estas grandes ideas de grandes publicistas que están en diferentes lados de México y que aquí en Puebla hagamos industria, que sigamos creciendo y que las ideas en Puebla sean cada vez mejor. No recuerdo ni un segundo de mi vida que no me la haya pasado mal. Y cada vez que tengo momentos de paz no me acomodo. Entonces me parece que a veces demasiado paz es contraproducente para un movimiento de creación. Entonces me parece que la incomodidad es el mejor lugar para crear ideas. Entonces no conozco a nadie cómodo que saque una buena idea. Nadie. A nadie. A nadie. Entonces cuando los veo a ustedes aquí un martes hasta ahora, escuchando una plática, habla de ganas de estar incómodos. Y eso me gusta mucho. Y aparte aguantan la charla, no los veo ni sacados de onda con lo que digo. Al contrario, los veo con muy afín. Entonces, por lo tanto, como hay una frase que me gusta mucho que es nos encontramos, ¿no? Y creo que al fin y al cuenta la vida es encontrarse con gente. Y hoy me encontré con ustedes y cuando pasan ese tipo de cosas, pasan cosas buenas. No hay más que eso. Sin duda fue una plática muy interesante. Regresamos contigo, Memo. Gracias, Lau. Esperamos más eventos de este tipo. Bien por AD de Puebla, ¿eh? Y en la nota insólita del día, un robot será el encargado de cubrir la Premier League. Sí, un robot llamado el Soccer Bot y funcionará para una agencia deportiva coreana. ¿Cómo la ven? Creo que nos vamos a quedar sin chamba. Y tenemos más coberturas especiales que solo aquí les vamos a dar. Esta semana se llevó a cabo el Congreso IAB Conecta. Tenemos más información y vámonos directo con mi estimada Ana. Gracias, Memo. Estamos en IAB Conecta 2017, el Congreso de Marketing Digital y Publicidad Interactiva. Acompáñame a ver qué pasa. Entonces, ustedes van a tocar vivir en una época en la que van a tener que aprender todo el tiempo. Lo interesante es que el espacio de lingüística es uno de los más desarrollados a nivel de inteligencia artificial. ¡Gracias! 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 Espero hayan seguido la cobertura por Rosbreed. Volvemos contigo al estudio, Memo. Se ve que estuvo bastante bueno. Aquí la pregunta es, ¿por qué no me llevaron? ¿Producción? Y en la nota triste del día, Disney ya anunció que se separa de Netflix. Sí, próximamente Disney tendrá un nuevo servicio de streaming, pero esto sucederá hasta el 2019. La gran pregunta es, ¿dónde veremos ahora las películas de princesas? Ha sido todo por hoy en la información de Rosbreed Now. Los esperamos en el próximo video, la próxima semana. Recuerden seguirnos en arroba Rosbreed y en arroba memo-majo-quintana. Y no olviden que ya viene la sexta edición del Congreso Rosbreed. Seis años, seis conferencias magistrales. Próximo 16 de octubre en Expo Santa Fe, Ciudad de México. Los boletos ya están disponibles. Dale a compartir y me gusta este video. Nos vemos en la próxima.